Ya estamos de vuelta y lo jueves en este programa, mire usted, aprendemos de sexo, mucha teoría y luego cada quien llevará práctica los conocimientos y las herramientas que nos comparte Rubén Carvajal. Bienvenido a nuestro querido sexólogo de cabecera, porque déjame decirte que hice todo lo que nos recomendaste la semana pasada. Ah, sí. Me dijiste quince minutos de besos, quince minutos de caricia y minuto y medio de relación sexual. Y así fue. ¿Qué tal te fue? Los moretones que traen las piernas. ¿Qué papá? ¿Qué papá? Fíjate. Quince, quince minutos y medio. No, pero por eso lo hice, porque aunque durara un minuto, tú ya habías tenido media hora de cachondeo rico. Oye, sentí que se me estaba dando de más y todo. Claro, sí. ¿Cuándo salieron los moretones? Hasta te pasaste, fíjate. Media hora es muchísimo. ¿Qué vamos? No, dijiste quince y quince. ¿Qué vamos a aprender hoy? No, pues precisamente para no tener el problema de la anorgasmia. ¿Es un problema o es una enfermedad? ¿Qué es anorgasmia? Pues muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta, porque realmente es un trastorno, es la principal disfunción de la vida erótica, principalmente femenina. Pero eso no quiere decir que los hombres no podamos padecer de anorgasmia. Lo que pasa es que es muy difícil, porque por lo general va unida la eyaculación al orgasmo. En el hombre. Pero fíjense cómo lo dije, por lo general. O sea, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente nuestra eyaculación es nuestro orgasmo. Claro. O sea, nosotros los hombres podemos tener eyaculación sin orgasmo o podemos tener orgasmo sin eyaculación. ¿De veras? ¿Es la práctica del tantra? Claro. ¿Es la práctica del tantra de eso? Yo nunca había escuchado esto. Yo doy curso de tantra y de tao. Tantra es sexualidad sagrada hindú y tao es sexualidad sagrada china. O sea, si tú no pierdes tu semilla sagrada, que es la fuente de la eterna juventud en los hombres, que es nuestro semen, no solamente a través del tao, no solamente retrasas el envejecimiento, sino además durante el acto sexual puedes durar toda la noche. Literalmente toda la noche, porque uno pierde la erección y pierdes el deseo cuando eyaculas, no cuando tienes orgasmo. Oye, ¿no es malo eso para el cuerpo? No, 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 en lo más mínimo. Es la semilla de la juventud. Es la semilla de la juventud, no para nada. Por eso me conservo también. Es su fuente de juventud, comadre. Entonces, ¿qué no importa que nos digan chavos rucos? Sí, no, no, para nada, no hay bronca. Como estoy aprendiendo. Pero hay ejercicios para aprender a separar el orgasmo de la eyaculación. Es cuestión espiritual de autocontrol y todos esos ojos. De todo. A ver, ponte de pie. No, pero vamos a la anorgasmia más femenina. Ok, hablamos a la mujer. Espiritualidad, autocontrol. Sí, sí, tiene que ver con toda la parte de espiritualidad, de sexualidad sagrada. Lo dejamos como pendiente. Lo dejamos como pendiente. Yo quiero... Tao, Tao del amor. Yo quiero saber de la mujer, que me cuente, puro hombre. La anorgasmia es la principal disfunción de la vida erótica femenina. Y déjame decirte, Michelle, que tú que estabas comentando, ¿no? Que es raro. Fíjense que de cada 10 mujeres, 7 padecen de anorgasmia. ¿Y eso? O sea, si es una enfermedad, si hay un diagnóstico para esto, ¿o cómo sucede? No, simplemente tu testimonio, pues dices, no tengo orgasmo. Pero luego hay mujeres que creen haber tenido un orgasmo y realmente no lo creen. No, 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 no. No hay manera. Es imposible que tú no sepas que no tuviste un orgasmo. O sea, dice, ay, yo sentí rico, pero no, no, no. No, si dices el orgasmo, se sabe que tuviste un orgasmo. No es una enfermedad, es una condición. Sí, es una disfunción. O sea, en este caso, no es una enfermedad como tal. No, no, no. No, porque además se puede deber a procesos psicológicos. O sea, no hay mujeres que jamás en su vida van a tener orgasmo. No, no, no. Todas las mujeres, todas, señoras, todas, pueden tener orgasmo. Todas. Pueden y merecemos. Pueden, merecen y necesitan. Es su deber. Y agrego, y necesitan el orgasmo. ¿Qué es lo que dan? Porque eso es lo que te hace sentirte viva. Eso es lo que te hace sentirte lo que eres mujer. ¿Cuáles son, entonces, Rubén, las características o los síntomas, por llamarle de alguna manera, por los cuales, pues, las mujeres, tener anorgasmo? Para que lo puedan diferenciar. Para que lo puedan diferenciar. O sea, una cosa es la excitación, porque entendemos que es la excitación. Claro, sí, sí. Otra cosa es la lubricación. Sí, sí. Entendemos que es la lubricación. Sí, 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 sí. Y otra cosa es el orgasmo. La excitación se presenta, luego la excitación genera lubricación. Ajá. Pero el que haya excitación y el que haya lubricación, no necesariamente garantiza que va a haber orgasmo. Pero además, otra cosa, el que no haya orgasmo, tampoco quiere decir que entonces no hubo satisfacción. Claro. Puede haber satisfacción sin orgasmo. Y también las mujeres con orgasmo. Sí, pero no. Sí, pero no. No es igual, pero sería como el masaje sin final feliz. No tiene chiste, ¿para qué? No, no, no. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque el orgasmo es la cereza del pastel. Mira el potro. Y si no te comes la cereza... Mira el potro con ojitos de qué habla. A ver, potro. Enséñale, porque está mucho amaco, por favor. Qué padre. A ver, mi potro. Tengo una experiencia en tu tema. A ver, te vamos a domar, potro. Está muy chico, está muy chico. El hecho de que tú no te comas la cereza del pastel, no implica que no te comiste todo el pastel. Claro, eso es muy cierto. O sea, no implica que no tuviste erección, no implica que no tuviste goce, no implica que no tuviste excitación, no implica que a ella no le hiciste gozar, no implica que tú no salgas feliz. Pero lo otro es como que el clímax de tu satisfacción. Ahora, en el caso de las mujeres, que somos multiorgásmicas. No, los hombres también somos multiorgásmicas. Ya me fuiste a tu plática. Yo le quería decir que las mujeres que tienen esta situación, eso se puede cambiar o no. ¿Que son multiorgásmicas? No, que no, que no tienen orgasmo. Eso se puede cambiar. Lo primero es descubre tu mapa erótico. ¿Qué es tu mapa? Exploración. O sea, descubre dónde sientes más, cómo te gusta, si suave, si con presión, si con pellizcos. O variado. O variado. ¿Sí? ¿A ver cómo? O variados. Variados. Entonces, ¿qué tiene que hacer la autoerotización? O sea, hacerse el amor a ellas mismas. Ah, caray. Pues sí, porque si no, ¿cómo sabes dónde sientes? Y cuando tú descubres dónde sientes, ahí te clavas, ahí trabajas más hasta que llegues a culminar en el orgasmo. Pero lo que sucede es que son las creencias culturales que les hacen pensar a las mujeres que eso es sucio, que eso es malo, que eso es pecado, cuando eso no es cierto. ¿Por qué no invitamos? Cuando eso es parte de la naturaleza humana y tenemos derecho al goce, todos los seres humanos, y a nadie le estás haciendo daño, porque es tu cuerpo. Hay que invitar a toda nuestra audiencia a que nos escriban a través de las redes sociales con todas sus dudas, porque la verdad, este tema da para mucho, y te vamos a comprometer para el próximo jueves seguir ahondando en esto. Oye, yo los voy a comprometer, yo les voy a obsequiar 15 cortesías dobles para el sábado a las 8 de la noche en el Teatro Royal Pedregal. En tu casa te ven directo, te vamos a consentir. Hay que ir a disfrutar y a divertirse. A 55, 19, 96, 6, 2, 10, que nos cuenten su caso de anorgasmia, para que se ganen las cortesías. A un orgasmo del divorcio. A un orgasmo del divorcio. Muchísimas gracias. Rubén Carajal. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Ahora hacemos contacto directamente con nuestro compañero Fernando, que nos tiene información. Creo que me dicen que está en Tlalpantla. Ahí está. Fer, adelante, vamos contigo. Estás en directo.